Compacta, allá suben las tribus, las tribus del Señor. De alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tu sombra de Jerusalén. Y la casa del Señor, este mundo tan grande, maravilloso que hizo, que puso en nuestras manos para trabajarlo, para cuidarlo. Donde aquí estamos, en esta casa del Señor. Comenzamos nuestra celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor que viene a salvarnos, esté con ustedes.